En las imágenes en la recta de Higuerote, ya pocas horas nos quedan de lo que es nuestro dispositivo Carnaval 2010, en el cual han trabajado más de 4 mil personas. Yo quisiera aprovechar las cámaras para agradecerle a todas las personas de nuestra gobernación, de nuestros cuerpos de seguridad, que han trabajado para llevarle paz y tranquilidad a nuestro pueblo mirandino, a todas las personas que nos visitaron durante estos días de Carnaval, que vienen de otros estados del país. Queremos aprovechar para hacer un llamado a todas las personas que estén retornando en este momento, que lo hagan con la prudencia de vida, no consumir bebidas alcohólicas si se va a poner una persona frente a un volante, aquellos que son motorizados también la prudencia, no exceder la velocidad. Queremos informar que durante estos carnavales se movilizaron aproximadamente unos más de 300 mil vehículos, 303 mil vehículos. Estamos hablando, ya yo lo indicaba en los días pasados, de que teníamos una menor movilización de vehículos con respecto al año pasado. Nuestra estimación es que se movilizaron 100 mil vehículos menos que el año pasado y tenemos una estimación de unas 909 mil personas movilizadas en todo lo que es la geografía de nuestro estado. El año pasado tuvimos unas 300 mil personas más de las que se movilizaron este año. Nosotros ya, pues, los cuerpos de seguridad han estado informando también sobre el tema de las personas que perdieron la vida. Tuvimos cuatro personas que fallecieron. El año pasado tuvimos 14 personas que perdieron la vida producto de accidentes de tránsito. Lo que quiere decir que este año, sin duda alguna, pues, la fatalidad fue menor, considerablemente menor, desde todo punto de vista, porque no solamente lo que refiere a los accidentes de tránsito, sino también lo que refiere a los homicidios por armas de fuego. El año pasado tuvimos 43 homicidios, este año tuvimos 25 homicidios. Lo que estamos hablando de una disminución de un 40% con respecto a lo que son las muertes violentas. Y con respecto a los accidentes de tránsito, ya, pues, el reporte lo tienen cuatro personas que perdieron la vida, lamentablemente, pero si comparamos con el año pasado, la cifra es inferior. Si tienen alguna pregunta... Bueno, hasta ahora, a pesar de que tenemos menor movilización de personas que el año pasado, sin embargo, pues, a pesar proporcionalmente, podemos decir que ha sido exitoso. Por eso, quiero reiterar nuestro agradecimiento a las más de 4.000 personas de nuestro estado que estuvieron trabajando, personas que estuvieron trabajando no solamente en el área de bomberos, en el área de policía, en el área de protección civil, sino también en el área de salud, en el área de turismo, en el área... En todas las áreas de la gobernación que se movilizaron durante estos días de carnaval para prestar el apoyo a los cuerpos de seguridad, para brindar apoyo... Bueno, ahí estuvieron en las playas lo que fueron las atracciones que pusimos en las playas para la familia. Yo creo que estos fueron unos carnavales sanos para compartir en familia, como debe ser. Sin embargo, sabemos que estas son las horas donde todavía se están desplazando personas. Por eso yo quiero aprovechar acá desde Higuerote para hacerle un llamado a todos los conductores, a la prudencia, a que ya está cerrando el carnaval, que gracias a Dios tuvimos menos accidentes y gracias al trabajo de nuestros funcionarios tuvimos menos accidentes que el año pasado. Sin embargo, bueno, depende de cada uno de nosotros que podamos retornar en paz, podamos retornar como se debe a cada uno de nuestros destinos. Gobernador, ¿a qué atribuye que este año, me parece que escuché que viajaron menos personas? Usted dijo que este año se movilizaron alrededor de 900 mil personas. ¿A qué atribuye este año? Mire, estamos hablando de unas 300 mil personas menos que se movilizaron respecto al año pasado. Más allá de que cada quien pueda hacer su análisis sobre cuál es la razón, preguntándole a las personas en las playas, en los ríos, en los distintos sitios donde nos movilizamos durante estos días, muchas personas vinieron fue a pasar el día y regresaban a su sitio, llámese los Valles del Tudy, llámese Guarenas, Guatire, en otras zonas de nuestro estado, de los Altos Mirandinos, muchas personas vinieron a pasar el día. Otras personas manifestaban que los carnavales eran muy cerca de lo que fue la temporada de Navidad. Y otras personas también, que es lógico que así lo digan, que es costoso, sin duda alguna, en un país que tenemos una situación económica complicada, con inflación, con devaluación, pretender tapar el sol con un dedo y decir que estamos en una bonanza y que a las personas les sobran recursos sería una gran mentira. Yo creo que, sin duda alguna, hay el reflejo también de una situación económica compleja, de una inflación que sabemos que es alta y adicionalmente de un proceso de devaluación que todavía en el bolsillo de muchos está haciendo su reacomodo.